La compra hacemos de una vez y dice... Castigame por amarte tanto, por quererte así y pensar en ti Castigame por soñarte tanto, por causar tu llanto y no estar ahí Y si por quererte merezco tu castigo, feliz sería con tu buen martirio Y si por amarte merezco tu muerte, prefiero estar muerto A no estar contigo, a no estar contigo, yo quiero la muerte A no estar contigo, a no estar contigo, yo quiero la muerte A no estar contigo, a no estar contigo, yo quiero la muerte Cuando teníamos 15 Castigame por amarte tanto, por quererte así y pensar en ti Castigame por soñarte tanto, por causar tu llanto y no estar ahí Si por quererte merezco tu castigo, feliz sería con tu buen martirio Y si por amarte merezco tu muerte, prefiero estar muerto A no estar contigo, a no estar contigo, prefiero la muerte Castigame por soñarte tanto, por causar tu vida Ahí que te comparé, ensocia, no castigame mi primo Especialmente, pero lo no... Venidísse del repertorio, vamos a encantar los dos ¡Échale! ¡Me encanta la soja! El paso de los días, mis noches solitarias, serán tristes y fríos Solo por verte, esa melancolía Dejaré mi retrato, y mis noches tristes y fríos Que ella me decía, que mucho me quería En ella me juraba, que nunca me olvidaba Fuiste aquella noche, pensé que volvería Pero solo volvieron, mis noches tristes y frías En ella decía, que mucho me quería En ella me juraba, que nunca me olvidaba Fuiste aquella noche, pensé que volvería Pero solo volvieron, mis noches tristes y frías Gracias, nos vemos en la próxima Que yo no me diga Gracias, mi primo Felicidades a los novios Gracias Para realizar Mi sueño, mi sueño que haré Por poder pensar, como realizaré Tú también, tan amor, es lo único que sé Es que yo no sé quién soy, de dónde vengo y vos Desde que te vi, mi identidad perdí Desde que cada vez que estás, solo tú y nadie más Me duele al pensar, que nunca me hacerás De mi enamorarte Mira que el día que te enamoré El día que de mí te enamoré Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, sin que era Dios El día que de mí te enamoré Voy a vivir de una vez la luz Y me desharé De esta soledad De desgracia Y ese día que De ti, mi amor De por eso Veré por ti De una vez la luz Mira que el día que de mí te enamoré Voy a ser feliz y con puro amor Voy a vivir de una vez la luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Ese día que el día que de mí te enamoré Voy a vivir de una vez la luz Ahí está De las grabaciones para los recién casados El cejas Cérenle bonito Dice Sonma de mu pieces Los novios Para Malena Ya bien Fenma sized Amaz Mamá Balanz Más llenas frías Y es que el día La gente que viene Con la edad de sonora Hombre Chele Sol Sôno Sôno Sol Música Música A la gente para dar es honora de Grimo Música A la gente para dar es honora de Grimo Música 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 La magnolia de Justo andaba de comerciante Andaba de comerciante en la magnolia de Justo Andaba vendiendo los oros y que me le echan el guante Al pobrecito que reje, no le hizo de traficante Que reje, que reje, que reje, que reje Reales del río Me encontré con la huesura Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesura Me dijo la testarura No bebas el agua aliente Vas a morir de una crura Que amarga será tu suerte Que reje, que reje, que reje, que reje Somos mil Ay, qué tal, compañeros Pobrecita mi comadre Mala suerte le tocó Mi compadre no trabajó Desde que se nos cansó Con nada, nada y plancha Para así poder comer Y le dice mi compadre Vergüenzato de tener Levántate, bíborón Desenróscate que es muy tarde Ande y busca un buen trabajo Si quieras no por tu madre Levántate, bíborón Desenróscate que es muy tarde Ande y busca un buen trabajo Si quieras no por tu madre Dele compadre Y siga que baila no me vengo Esto es un día Para que se trabaje en un paquete Ande y barrio Y por la mañana me quedo rompiendo Pobrecita la chalupa A la suerte le tocó Mi compadre no trabajó Desde que se nos cansó Mi compadre la da y plancha Para así poder comer Y le dice a mi compadre Vergüenzato de tener Levántate, bíborón Desenróscate que es muy tarde Ande y busca un buen trabajo Si quieras no por tu madre Levántate, bíborón Desenróscate que es muy tarde Ande y busca un buen trabajo Si quieras no por tu madre Para que pronunciamos Mi pobrecita mi comadre Para suerte le tocó Mi compadre no trabajó Desde que se nos cansó Mi comadre la da y plancha Para así poder comer Y le dice a mi compadre Vergüenzato de tener Levántate, bíborón Desenróscate que es muy tarde Ande y busca un buen trabajo Si quieras no por tu madre Levántate, bíborón Desenróscate que es muy tarde Ande y busca un buen trabajo Si quieras no por tu madre Fue, 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 fue Ay, que tanto pares Ahora hemos dejado mi primo Vamos a seguir bailando Zapatones macizos Son los guanachos mi primo En esta noche Pero que ya deserfica Oh si Deserfica La fe Que bonito cuando te veo Que bonito cuando te siento Que tu eres un ángel Mi niña bonita Fotografías y mensajes perversos Que yo le mandé Su incomparable trayectoria Llega hoy hasta ti Desde que la conocí Se metió en mi corazón Sentirás Si te conozco más que nadie Te deseo desesperante Irresistible mujer hermosa Ellos son Ellos son La fe norteña De Toño Aranda Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Pensar de nuevo Entre el recuerdo Y tu pasado Venga La fe norteña De Toño Aranda Nada nos podrá arruinar Ni a ti Ni a mí Que bonito cuando te veo Ay Que bonito cuando te siento Que bonito pensar Que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas Ay Que bonito cuando te callas Que bonito sentir Que estás aquí Que bonito cuando te quede Y ahí que morir Poder volar Y a tu lado Ponerme a cantar Como siempre Lo hacíamos los dos Que mi cuerpo No pare de notar Que tu alma Conmigo siempre está Y que nunca De mí Se apartará Que bonito tu pelo negro Que bonito tu pelo entero Que bonito mi amor Todo tu ser Si tu ser Nadie es eterno En el mundo Nadie es eterno Ni teniendo un corazón Que tanto sufre y suspira Por la vida Y el amor A ver ese grito Que se escucha Mi primo Nadie es eterno Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo un corazón Ni teniendo un corazón Que tanto sufre y suspira Por la vida Y el amor Todo lo hagan los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba 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 Cuando ustedes Estén despiertos Con el último adiós De este mundo No me lloren No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve De un sueño profundo Sufrirás Llorarás Cuando te acostumbres A perder Después te Resingarás Cuando yo No me vuelvo A perder Así es Y a poco No acompáñenme Al que se me primo Allá con los novios Mis felicidades No lloren No lloren Por los que mueren Que para siempre Se van No lloren Por los que se quedan Si me quieren Ayudar Cuando ustedes Me estén despidiendo Con el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve De un sueño profundo Si llorarás Llorarás Cuando te acostumbres A perder Después te Resingarás Hoy sé Llorarás 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 Decíamos lo mejor Por parte de la familia Por parte de los elementos De seguridad Por ahí nos estaban comunicando A ver si se pueden recorrer Un poquito más por allá Más por al fondo Por ahí parece Nos están diciendo Por parte de los elementos De seguridad Por parte de la familia De verdad Gracias Les agradeceremos Si se recorrer un poquito más Para que usted Venga Todo esto más Más bonito Dice también Un saludo muy especial Para Sandra Martínez Que se encuentra Por ahí en Dallas Texas Con la canción De Resistible Y claro Si te la vamos a enviar Vamos a enviar Un guapanguito Mi primo Para ir entrando En el ambiente Y ir entrando En calorcito Por ahí A la gente Que se encuentra Venando en el centro De la pista A la gente Saludos por acá Mána izquierda Ahorita sale la marihuana Vámonos Avanzamos Complacemos Guapangos Dice más o menos Así Echale Anden mi primo Y vamos a zapatear Mi compadre Puro guache Puro reza Guapanguera Por acá Está Luis Pongo Sí mi primo Guapanguera Y el otro Echale Echale mi primo Tene Macizo Con sol Sol Música 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 La gente que me dedica por allá en Las Tejas, compadre Música Impulsa el listo Tosini, primo Música La gente que me dedica por allá en Las Tejas, compadre Música Música Es que se oye Música 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 Y si ahora me ves que yo sufro, se me viene que me voy a encontrarme Por la reina que me ha llenado, ese trono que hoy ya tú dejaste Y me des su cariño y ternura, para que un día yo pueda olvidarte Papu Garraón López, de Viscos Goma Palosita Yeah Más Andele, andele, samba de ahí en el vacío Palosita Chiquilla A la gente por allá de Guascalientes, compadre Y arriba, Guascalientes Nuevo Ramón De ahí señal, primo Música A la gente por allá de Rusia Samba de ahí en el vacío Música 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 Por ahí que nos solicitaron para todos ustedes En otras tierras, ven y nos la pidieron, compadre En la grabación vamos a complacerla de una vez Y dice más o menos, de esta manera, compadre Siempre terrible, con una ingrata Que por ser pobre me abandonó La quise tanto, la ido la trabada Y que el cariño no le importó Pero el orgullo que yo he tenido Es que yo no vía de ese lugar Aunque soy pobre, nada les pido A nadie imploro amor y caridad En otras tierras, fuera mi suerte infeliz cambiar Miren muy lejos, donde jamás la vuelva a encontrar Que si algún día vuelvo a mi tierra Y por desgracia la vuelvo a ver La ignoraré Como otra cualquiera De aquel cariño me olvidaré Cuando te esperas Para mi suerte infeliz Para mi suerte infeliz cambiar Como otra cualquiera Como otra cualquiera De aquel cariño me olvidaré Somos en la aventura, mi primo Arriba de Guapango, chilegana, si dice 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 Música La gente que viene para allá de California, me fremo Música La gente que radica para allá de Texas Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video